Cienaga de Oro Que a tus hijos con gloria y anhelo Les infundes la fe y el valor Son tus cerros cual dos sentinegas Que te guardan perente la entraba Regonando la historia pasada De nobleza, de perdido ardor Mansamente tu caño te baña Y a tus pies silenciosos te inclina Y después lentamente camina A llevar tus mensajes de amor Y tus hijos con fe en el trabajo Que ennoblece y levanta las almas Ya reciben en premio las palmas Por su acción vigorosa y tenaz Por vos quieras se ven las cosechas El maizal, el arroz ya verdeando De esperanzas el pecho llenando Al constante y feliz labrador En tu plaza una escuela levantas Para dar instrucción a tus hijos Y allí con empeño prolijo Van los niños con gozo a estudiar Y muy junto también de la escuela Majestuoso se hiergue tu templo Para dar de tu fe grande ejemplo Y a Dios mil tributos de honor Dios y patria sublime ideales Que con lazos estrechos tenemos Muy en alto por siempre llevemos Con aliento de fiel tradición Por tío pueblo resuena este canto De los niños la más fiel ofrenda Anilando de días de cuenta La cruzada de avance y vigor Viva, viva este pueblo querido Cordobés y saliente distrito Proclamemos aún este grito Adelante o llorenses marchar Adelante o llorenses marchar